... Al finalizar el acto siguieron con la tradicional recorrida por la ciudad en autobomba. Escuchamos a Luis Villalobos y Pablo Bermúdez, jefe y subjefe de bomberos de nuestra ciudad. La verdad que es algo muy grande, al principio yo no lo podía creer, no entró a mí. Si bien alguien espera este puesto, pero mucho más adelante, si tenemos las condiciones para hacerlo, por eso podemos ocupar este puesto. Pero la verdad que manejar un cuartel como este, con una ciudad tan grande, es un orgullo. Y aparte, como lo dije en la nota anterior, los chicos están capacitados totalmente y no hay preocupaciones por delante. Estuvieron presentes también muchos chicos, había algunos disfrazados de bomberos, con el traje de bomberos. ¿Desde qué edad se pueden incorporar? La verdad que tanto chicos como grandes, quizás los grandes no los vemos, pero sí nos hace llegar sus felicitaciones, su saludo. La admiración que tienen sobre este cuartel, sobre los chicos, sobre las actividades que realizan, por eso es algo que también nos llena de orgullo. Las edades para ingresar a Escuela de Cadete son a partir de los 10 años. Esa es la edad inicial para poder ingresar. Después a bomberos a partir de los 18 años y hasta los 30. ¿Un mensaje que le quieras dejar a todos tus compañeros? No, agradecido de los compañeros que tengo, agradecido de bancarme, de bancar al grupo, que es un grupo unido, un grupo que siempre va hacia adelante, ante cualquier adversidad, siempre para adelante y unido. Muchas gracias. Pablo, felicitaciones también para vos, muchas gracias. Bueno, un mensaje también que le quieras dejar a tus compañeros y compañeras. Bueno, un mensaje primero agradecerle, porque todo esto acá, esta gestión que estoy acompañando a Luis para llevar adelante, como decía Luis, no sería fácil si no fuera por el trabajo y el apoyo de ellos. Por su vocación, a diario, es un esfuerzo muy grande ser bombero. A lo mejor no se nota del otro lado, de fuera del cuartel. Pero dejar a la familia, correr riesgo con el trabajo, porque muchas veces salen los chicos en horarios laborales, con la situación con la que estamos. Es un gran esfuerzo que ellos están haciendo para poder contribuir con Cañada y no olvidar, que los cañenses no se olviden que esto es un voluntariado, en la cual es muy difícil sostenerlo hoy en día. Así que, más que un enorme gracias, es mi mensaje hacia ellos.